¡No me hagas perder el tiempo! Oiga, no le hable así a mi hijo. ¿Quién se cree que es? Me llamo Plantón, vieja bruja, y su hijo huele a moco. Oiga, no le hable así a mi esposa. ¿Quién se cree que es? ¿Alguien que está mucho más delgado que tú, gordito? Oiga, no puede hablarle así a mi nieto. Alguien debería meterlo en un manicomio. Alguien debería ponerla en una caja y echarla al río, abuela. Quizás tenga razón.